Mijo, reparte la comida de los animales. Voy. Gustavo, a ver, hijo de tu puta madre, ¿no entendiste, verdad? ¿Quién habla? Ya te dijimos que no te metas con nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Mijo, vámonos. Vamos, jálate. Ahí estoy. Ahí está. Continuamos con una nota de Gustavo Sánchez. Es bien sabido que hay políticos que han encontrado la manera de lavar dinero a través de su función pública. Es el caso de la... ¡Es ese güey! ¡Es ese güey! ¡Cérratele, cérratele, cérratele! ¡Vienen por mí! ¡Pélate, pélate, pélate, pélate! ¡No voy a decir nada! ¡No, ya no voy a decir nada! Esto te pasa por andar de pinchos y con... ...de la exalcaldesa de Tehuantepec, quien en diarios locales de la región del Istmo, fue señalada por presuntos nexos con responsables de robo de combustible a la refinería Antonio Dovali Jaime. A ella se le relaciona con estratégicos funcionarios públicos locales que incrementaron su capital político y económico en un corto lapso de tiempo y a quienes se ha señalado, cuestionado e incluso cancelado sus cuentas bancarias personales por encontrarse bajo investigación precisamente por enriquecimiento ilícito. En la actualidad, la exalcaldesa aspira a un cargo público aún con estos graves señalamientos por presuntos nexos con la delincuencia organizada y desvío de recursos públicos en Tehuantepec.